Hola, en este vídeo voy a contar cuáles son mis sagas de fantasía preferidas y mi intención es simplemente dar a conocer algunos libros que algunos de ellos son tremendamente conocidos pero otros no dar ideas simplemente a lectores de fantasía a lo mejor pueden ser lectores de fantasía más modernas yo reconozco que he leído poco de fantasía reciente autores como Brandon Sanderson de hecho no he leído absolutamente nada y la verdad es que tengo ganas de leer algo de estos autores más modernos pero creo que estos libros que voy a comentar pueden ser interesantes también para lectores de fantasía moderna porque algunos de ellos tienen unos años algunos de ellos son libros que incluso puede que no sean muy conocidos bueno este es uno de los libros de hecho es simplemente una dilogía son solamente dos libros quizás se puede incluso considerar que es simplemente una novela dividida en dos tomos pero lo voy a considerar una saga también es la saga o la dilogía de la necesidad de Morden, la tribulación de Morden la verdad es que no sé cómo se tradujo pero bueno tiene una traducción con seguridad es la traducción de la editorial Ultramar, la vi por ahí en alguna ocasión y el autor es Steven Donaldson que de hecho es más famoso por otros libros por la saga de Thomas Covenant de El Incrédulo que también he leído y que no me gustó tanto esta es la quinta saga de fantasía que más me gusta aunque bueno puedo decir también que podría ser la cuarta, la cuarta o quinta digamos no tampoco quiero ser muy estricto con este listado y bueno este es el segundo tomo, el primero se llama El espejo de sus sueños y este se llama Un hombre pasa a través o Un hombre cabalga a través o algo por el estilo es la traducción al español y este libro yo creo que lo que más me... o esta dilogía yo creo que lo que más me gustó de ella es que la magia es una de las mejores descripciones uno de los mejores sistemas de magia que yo haya visto en una saga de fantasía porque está bastante detallado cómo funciona algo que rara vez he visto en libros de fantasía y es una magia que ya de por sí tiene una cierta gracia por el hecho de que es una magia basada en espejos es un sistema entonces bastante limitado es un sistema que se basa en el uso de espejos en un mundo de alta fantasía o sea en un mundo diferente del nuestro y bueno es... desde mi punto de vista es muy interesante es una saga también bastante adulta que entra en temas que a lo menos son un poco oscuros hoy día quizás esto nos sorprenda un poco menos pero bueno esta saga también tiene ya unos años es una saga que por supuesto como las otras cuatro que voy a comentar pues recomiendo bastante y bueno yo digo que esto a lo mejor más que una saga se podría considerar como un libro largo un libro en dos tomos siguiente libro del que voy a comentar algo es... o bueno esto en realidad no es un libro aquí puede ser que esté haciendo un poco de trampa si tengo que limitarme a una saga vamos a llamarla la saga de las espadas de Michael Murko este autor me sorprende porque me sorprende que no sea más conocido es un clásico de la fantasía un autor inglés esta trilogía puede ser la que más me haya gustado de sus libros en general pero lo curioso digamos de esta saga de este autor en general es que se las ha arreglado es una idea genial se las ha arreglado para montar un sistema en el que todos sus libros estén relacionados bueno todos o todos los que por lo menos tengan ambientado en ciertos ambientes de fantasía en cierto en cierto universo de fantasía que él se montó él es el que inventó o por lo menos uno de los que inventaron la palabra multiverso el término multiverso el término multiverso que luego se ha usado incluso en ciencia en física aquí el que lo ha usado y bueno realmente a lo mejor pueden haber sido inventos paralelos digamos no tiene por qué haber sido que todo el mundo haya cogido esa palabra de él pero inventó por lo menos fue uno de los que inventó la palabra multiverso y el multiverso es pues simplemente un conjunto como de llamémosle planos o como él mismo los llama o pueden ser considerados como dimensiones son como diferentes versiones de nuestro universo o simplemente o incluso universos distintos o incluso pueden ser historias alternativas en el caso que son como universos diferentes que están conectados entre sí y que en su conjunto pues forman una no es que formen una unidad pero tienen conexiones entre sí hay personajes que pueden pasar de un universo a otro y claro ya con esto que estoy diciendo pues ya se puede hacer una idea de que este autor Michael Murko lo ha usado para digamos conectar todas sus sagas es un autor muy prolífico ha escrito montones de novelas es uno de estos escritores que en ciertos momentos de su vida por lo mejor estuvo escribiendo una novela al mes significa que no todas sus novelas son demasiado buenas pero entre ellas pues sí hay hay algunas que son bajo mi punto de vista bastante por lo menos bastante aceptables y que en general el sistema que se inventó pues la verdad que da bastante juego porque escribió diferentes sagas que tienen conexiones entre sí muchas ocasiones esas sagas pues tienen los personajes de una saga pues coinciden con los personajes de otra saga a través de una conexión entre esos entre esos universos digamos y de mi punto de vista es una es una idea genial y de hecho me sorprende que no no se haya no se haya usado tantas veces vamos evidentemente son ideas que se han copiado posteriormente y demás e incluso bueno a lo mejor no es una idea totalmente original de este autor pero yo creo que es el que mejor lo aprovechó y y bueno otra idea que une todos estos universos es que hay una una especie de lucha entre entre el caos y la ley y lo que le llama el caos y lo que le llama la ley el caos es lo que su propio nombre indica es también desde un punto de vista más científico o un pseudocientífico pues lo llama la entropía y por otro lado está el subopuesto que es la ley que es el orden que bueno desde un punto de vista maniqueísta podríamos pensar que el orden en la ley es el bien y el caos es el mal y de hecho en algunos libros suyos es así pero en realidad la idea es mucho menos maniqueísta de lo que parece porque la ley y el orden también puede ser muchas veces estéril y llevar como a la muerte de un universo ya cuando la ley cuando ese universo está totalmente dominado por el orden entonces es una idea curiosa y me parece que tiene muchas posibilidades de hecho el autor lo has aprovechado bastante bien otro libro de este autor que es muy interesante es El campeón eterno que quizás es el que a lo mejor amplifique estas ideas que estoy comentando de una forma más general este libro es uno de mis preferidos también de fantasía en general es un libro que da una visión del universo digamos como a muy gran escala comenta estos aspectos que he comentado de la ley y de lucha de la ley contra el caos habla de otro elemento que es la balanza cósmica que se supone que tiene que ser una entidad que controle el equilibrio entre la ley y el caos por lo tanto es una cosa que no es demasiado maniqueísta no se trata de que uno de esos dos opuestos domine sobre el otro sino que el bienestar del universo se basa en que exista un equilibrio y existe una entidad que es la balanza cósmica que bueno que tampoco se plantea en términos maniqueístas no es que la balanza cósmica represente el bien y los otros dos elementos puedan ser formas del mal sino que cada cada uno de estos factores pues supone tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos la balanza cósmica también puede ser despiadada en ocasiones en su intento de llevar al equilibrio o sea que realmente son ideas que creo que son bastante buenas y bueno ya ha puesto bueno ya digo que quizás esto se va a hacer un poco trampa porque esto significa que prácticamente todas las obras de este autor se pueden encuadrar en esta saga entre comillas pero si tengo que mencionar alguna saga pues ya digo que esta de de las espadas de cuyo protagonista se llama Corum Jelen Irsei otro de los de los elementos que usa Murko es el hecho de que todos sus protagonistas se supone que son como reencarnaciones de del mismo de la misma entidad que es el campeón eterno y otra de de sus sagas que realmente está está bastante bien quizás sea la que tenga mejores momentos en general pues es la saga de Elric este es el el último libro uno de por lo menos uno el que lleva a la conclusión del arco principal de la historia y la saga de Elric de Melny Burnett que también es una de mis preferidas pero realmente quizás si tuviera que elegir una saga concretamente cerrada digamos pues sería la saga de de las espadas de Corum que yo creo que es la que tiene una calidad con menos altibajos pero la saga de Elric yo creo que tiene los mejores puntos los mejores momentos de todos los libros de Murko y bueno yo digo que esto es hacer trama o esto prácticamente es como meter toda la obra de un autor en una saga pero digamos que con esto reconozco la idea genial que tuvo Murko que en este aspecto es un autor que creo que es demasiado poco conocido para la importancia que tuvo en la fantasía es un autor inglés de los años 60 sobre todo su obra principal empezó en los años 60 70 y por eso quizás pueda estar un poco ser un poco más desconocido haber pasado un poco de moda para los lectores actuales de fantasía es una fantasía que intenta separarse de lo que es la fantasía típica de Tolkien es una fantasía como moderna es un moderna en el sentido de que trata temas que a lo mejor Tolkien no trataba y bueno el autor pues estuvo metido en campos de la contracultura como el tema de la psicodelia y todo eso realmente es algo es una fantasía como diferente de lo que es la fantasía clásica pero es una fantasía a su vez que no es fantasía moderna entonces es interesante y lo que digo me extraña que no sea más conocido entre los lectores de fantasía moderna la siguiente saga de la que voy a hablar es la del libro del Sol Nuevo que bueno aquí está dividida en tres tomos digamos pero bueno esto son dos libros el autor es Jim Wolf este La sombra del torturador La garra del conciliador dos libros esto es La espada del Lictor y La ciudadela de la autarca los dos siguientes libros cada uno de ellos condensado en un solo tomo y bueno y esto es el tomo final que realmente fue como una idea posterior del autor de Jim Wolf La urs del nuevo sol es una saga que a veces está alindando con la ciencia ficción realmente no quiero hablar mucho casi cualquier cosa que se diga puede ser un spoiler aquí intento siempre no hacer spoiler de los libros que comento excepto si hiciera falta por ya lo advertiría de antemano este libro o esta saga es muy interesante además el autor puede realizar otras sagas posteriores que tienen una ligera conexión con esto aunque no es una conexión tampoco muy estrecha pero bueno se supone que está ambientada en el mismo universo yo creo que cualquier lector se notará que hay muchas cosas escondidas que el autor se ha molestado bastante en meter detalles para luego posteriormente hacer a lo mejor referencias como de pasada a ellos son libros que están muy trabajados y ya digo para tampoco hacer spoilers de la trama pues simplemente podría comentar que este libro o por lo menos el primer libro de la saga pues comienza con un aprendiz de torturador una cosa que dicho así pues a lo mejor puede dar impresión de que este libro como que es muy muy oscuro que trata temas un poco crueles o sangrientos o lo que sea y bueno la verdad es que no más allá de lo que es un libro típico de fantasía bueno es decir la ambientación del primer libro pues a lo mejor es oscuro en el sentido de eso de que el personaje es un aprendiz torturador pero tampoco el libro se recrea en esos aspectos sino que bueno el personaje pues termina viajando por este mundo por este universo de esta saga del sol nuevo es una ambientación como de un mundo en el que el sol está muriendo el sol se está apagando y bueno los personajes de Wolff también son muy peculiares ya digo que es un autor que realmente trabaja mucho el aspecto narrativo es muy interesante es algo que a lo mejor gana incluso mucho en una segunda lectura los personajes de Jim Wolff la verdad es que suelen ser lo que se llama personajes no fidedignos o no se como se traduciría al español en inglese es unreliable narrators son narradores de los cuales no se puede uno fiar tampoco digo que el narrador esté mintiendo todo el tiempo pero es como si uno estuviera leyendo el diario de una persona real si uno lee el diario o un libro o algo que un periodista escribe uno no siempre tiene por qué creer al cien por cien eso que está escrito es una persona que tiene sus fallos que a lo mejor está pretendiendo ocultar cosas también tiene sus propios intereses y a lo mejor modifica lo que está diciendo bueno pues Jim Wolff tiene personajes de este tipo entonces realmente leyendo estos libros se nota la inteligencia de Jim Wolff su ingenio su tremenda imaginación hay pasajes en estos libros que son totalmente deslumbrantes algo que si por lo menos si alguien no lo conoce yo le daría una oportunidad tampoco creo que sean los libros de fantasía típicos tienen un toque ya digo que es que como desde el punto de vista de en primera persona de personajes que son narradores peculiares no el típico narrador pues esta saga del sol nuevo sería mi tercera saga preferida y voy a pasar ahora a la segunda pero realmente esta segunda y tercera posición podrían estar invertidas fácilmente pero bueno he puesto esta próxima que voy a comentar la he puesto la segunda porque realmente quizás me enganchó más rápidamente y hubo unas cosas que quizás me parecieron bastante fascinantes del punto de vista narrativo y del punto de vista de la poesía del texto incluso más que la del sol nuevo que ya de por sí también es bastante fascinante entonces bueno esta es la segunda podría ser la tercera pero hoy me ha cogido el día que digamos que sería la segunda es la saga de Bosque Mitago aquí tengo el primer libro Mitago Wood y la que también tiene traducción al español y como todas estas sagas que estoy diciendo y el segundo libro sería La Bondis pero hay más libros la saga es más larga este autor lamentablemente murió recientemente con una edad que tampoco fuera demasiado mayor murió por una enfermedad repentina y la verdad es que es uno de estos autores que pienso que quizás hubiera podido dar bastante más de sí digamos pienso que su carrera quedó truncada por esa muerte prematura pero bueno estos libros la serie está de Rise of Wood incluye el primer libro de Bosque Mitago y el segundo de La Bondis yo creo que son la obra cumbre de este escritor ya te digo son libros que a mí personalmente me parecen fascinantes y también suponen una igual que comenté con los libros de Murko están también basados en algo que me parece una idea genial que es el bueno esto que voy a decir a lo mejor se podría considerar como un pequeño spoiler general pero bueno quizás si no comento por lo menos en general de que van estos libros pues también resulta muy difícil sería muy difícil recomendarlo porque es que entonces prácticamente no puedo decir nada de ello porque aquí la idea general realmente es lo más importante pero bueno quien no quiera leerlo pues que pase ya directamente al siguiente libro y ya está estos libros yo digo que esto como spoiler sería una idea muy general del enfoque que tiene la trama se basan en la en la idea que yo digo que es genial bajo mi punto de vista de que hay un bosque o una zona en Inglaterra que en la cual los mitos o ciertas ciertos personajes mitológicos ciertas leyendas pues se convierten en realidad digamos que en una zona como mágica que convierte las leyendas que están en la mente humana o en el inconsciente colectivo o lo que sea las convierte en personas reales entonces personas que entren al bosque o incluso vistas desde fuera pues pueden ver entre los que sin más falta que entren al bosque sino que ya incluso desde fuera pues se pueden ver como cosas raras se pueden ver como que hay cosas moviéndose en el bosque y demás y eso bueno se termina se termina viendo que esos elementos que hay en el bosque que pueden parecer como que son fantasmas al principio o lo que sea pues son como eso parte del personaje mitológico personaje de leyendas que se han convertido en realidad por efectos del bosque claro todo lo que está basado en que se hagan realidad leyendas o modificaciones de leyendas pues permite pues infinitas posibilidades y permite que que el autor pues cree historias en las cuales personajes modernos interactúan con leyendas antiguas etcétera y bueno quizás las mejores ideas de este autor se basan en que claro como todo esto supone que está sacado del inconsciente colectivo pues a lo mejor los motivos o los detalles de esas leyendas que se hacen realidad pues no son exactamente los mismos que nosotros conocemos sino que son modificaciones y quizás yo creo que lo mejor de todo es que de lo que estamos hablando aquí no son de leyendas como tales sino de lo que se está hablando en realidad es de la mente humana de que esto es como que hace realidad ciertos aspectos de la mente humana y luego los convierte en un lugar físico entonces ya digo esto es otra de las ideas igual que otras muchas que estoy comentando ya que estas son mis novelas de mi saga de fantasía preferida pues evidentemente casi todo lo que comento aquí pues son ideas que me parecen geniales pero bueno en este caso si cabe pues más mi saga preferida de fantasía ya quien haya visto otros vídeos míos pues ya se los sospechará es El Señor de los Anillos de Tolkien evidentemente soy un clásico en este aspecto hay quien hoy día los lectores de fantasía modernos he oído ya muchas veces que consideran que en muchos casos que Tolkien está ya ampliamente superado que que bueno que Tolkien estaba muy bien para su época pero que hoy día pues hay autores que han llegado bastante más lejos y todo eso bueno yo en parte puedo considerar que sí que pueden tener razón en ese sentido en algunos aspectos pero en general considero que Tolkien no ha sido superado yo creo que Tolkien ha podido ser superado en cuestiones como narración yo creo que hay narradores mucho más más sofisticados hoy día que Tolkien un ejemplo podría ser perfectamente George R.R. Martin que por cierto aprovecho para para mencionar que bueno si alguien esperaba que la canción de Hielo y Fuego estuviera entre mis cinco sagas preferidas pues no es el caso de hecho me leí el primer libro bueno he visto la serie completa evidentemente pero no es me leí solamente el primer libro no me no me no me enganchó lo suficiente para seguir leyendo leyendo el libro bajo mi punto de vista la canción de Hielo y Fuego es un libro demasiado realista para mi gusto cuando estoy leyendo fantasía busco algo que sea más fantástico entre comillas valga la redundancia la canción de Hielo y Fuego me parece un libro de novela histórica ambientada en un mundo que es solamente vagamente de fantasía considero que bueno volviendo a lo que estaba diciendo considero que George R.R. Martin como narrador posiblemente sea mejor que Tolkien aunque bueno sobre esto esto en realidad es una cuestión de gustos también no creo que se pueda hablar de forma objetiva en ese sentido a mi en realidad todo el que me gusta más pero si considero que que a lo mejor George R.R. Martin es un narrador más sofisticado más moderno sus personajes son más realistas cosa que no tiene por qué gustarme porque yo precisamente no estoy buscando el realismo pero psicológicamente posiblemente sean más realistas sus personajes son quizá también más complejos psicológicamente que a lo mejor tampoco es lo que yo estoy buscando cuando leo fantasía en fin esto sería una comparación con George R.R. Martin que tampoco tiene a lo mejor demasiado sentido porque a lo mejor alguien que defienda que a lo mejor Tolkien está superado pues a lo mejor piensa que está superado por otros autores que no sean George R.R. Martin pero bueno si tengo que hacer aquí una apología de Tolkien pues una cosa que puedo decir es que sí que pienso que a lo mejor está superado en algunos aspectos pero considero que en lo esencial para mí de fantasía que ya digo que lo esencial para otra persona puede ser algo distinto no está superado que es en el hecho de crear un mundo diferente del nuestro que un mundo digamos coherente que bueno tampoco eso me parece totalmente esencial puede haber incoherencia pero en el aspecto de creación de un mundo complejo un mundo que sea de fantasía no un mundo simplemente no simplemente que sea la edad media llevada a un mundo distinto distinto del nuestro o sea yo considero que muchos libros ya digo por ejemplo la canción de Yo le fuego es la edad media europea llevada a un mundo de fantasía en el que bueno ahí sí existen los dragones existe una serie de cosas que no existen en el mundo real pero esas cosas no están presentes o no son realmente a lo que el autor le da importancia el 90% de la trama del libro considero que El Señor del Anillo es un caso aparte en este sentido porque el motivo por el que considero que El Señor del Anillo es la mejor saga de fantasía yo digo que son mis gustos pues no es solamente por El Señor de los Anillos en sí sino por los siguientes por El Hobbit que realmente no es uno de los libros que más me gustan de Tolkien y sobre todo por por el Silmarillion realmente es un resumen de no es por el Silmarillion en sí sino porque existe el Silmarillion por el motivo por el cual existe el Silmarillion que es el hecho que Tolkien llevaba décadas pensando en este mundo cuando se puso a escribir El Señor del Anillo y de hecho El Hobbit de hecho El Señor del Anillo era en su origen simplemente la segunda parte de un libro infantil que es El Hobbit ya en El Hobbit ya en El Hobbit Tolkien empezó a meter ideas del mundo en el cual él había estado pensando durante décadas que es el mundo del Silmarillion y eso también le da una cierta profundidad al Hobbit pero no se manifiesta del todo y cuando Tolkien se pone a escribir El Señor de los Anillos por el éxito del Hobbit pues se da cuenta de que cada vez va introduciendo más elementos del Silmarillion hasta el punto de que convierte El Señor del Anillo se va convirtiendo bueno lo que en su origen no era todavía el Señor del Anillo sino era la segunda parte del Hobbit se va convirtiendo en algo cada vez más adulto cada vez más épico y cada vez con más elementos del Silmarillion entonces llega un punto en el que El Señor del Anillo se convierte en la segunda parte del Silmarillion dicho sea de paso El Señor del Anillo creo que esto lo sabe la mayor parte de la gente pero lo repito porque es un es un error que se comete muchas veces quizá también sea un poco trampa decir que esto es una saga a lo que me refiero es que El Señor del Anillo no es una trilogía El Señor del Anillo es un libro que se publicó en tres partes porque en aquella época los editores no estaban acostumbrados a publicar libros de este tamaño hoy día esto está totalmente aceptado porque son libros que se venden de todas formas hay muchos libros de fantasía hoy día que son a lo mejor una sola parte de una saga que a lo mejor tiene mil páginas pero en la época en la que esto se publicó El Señor del Anillo se publicó pues esto no era normal y los editores la editorial pues insistió en que esto se publicara en tres tomos pero esto está pensado por Tolkien como un solo libro entonces para mí lo que es la saga de Tolkien la saga que a mí más me gusta de la fantasía incluye El Silmarillion El Hobbit y El Señor de los Anillos y de hecho concretamente El Hobbit yo no soy demasiado fan pero bueno esto forma parte también de ese conjunto y por tanto lo incluyo esta saga yo considero que tiene la profundidad que tiene porque El Señor de los Anillos está basado en algo ya digo que es un mundo en el que fue meditado por Tolkien durante durante décadas es un mundo en el que Tolkien incluso llegó a inventar las lenguas con lo cual la geografía de este mundo pues tiene nombres creíbles que para mí es importante para otras personas que esto no le da la menor importancia pero la verdad que estoy un poco harto de ver en sagas de fantasía como casi todos los personajes tienen nombres que suenan a inglés y tienen una ortografía inglesa y se supone que tienen letras que no suenan y bueno Tolkien la verdad que este tipo de cosas las hacía muy bien y el hecho de que se ve perfectamente que hay razas que usan lenguas inventadas que incluso mete poemas en esas lenguas y todo eso ese tipo de cosas aunque haya gente que pensará que son un rollo se las saltarán y demás yo creo que inconsciente uno las va leyendo y son de estas cosas que te hacen meterte en el mundo en ese mundo inventado el mundo secundario como lo llamaba Tolkien y esta este trasfondo este trasfondo del Silmarillion es el que pienso que el Silmarillion que luego ha sido extendido a otras obras que ya fueron publicadas por obras póstumas que bueno como también de hecho fue el Silmarillion obras póstumas publicadas por el hijo de J.R.R. Tolkien por Christopher Tolkien que ha sido muy criticado por ello pero que bueno que si no fuera por él pues no tendríamos esos elementos que nos faltarían para completar el puzzle de lo que la historia de la de la Tierra Media entonces esto esta historia de la Tierra Media en general tiene tiene una profundidad que otros otras sagas no tienen porque en muchas ocasiones pues simplemente lo que han hecho otros autores de fantasía de hecho yo creo que prácticamente es lo que ha hecho casi todo el mundo quizás con alguna con alguna excepción con todo el mundo quiere decir todos los autores de fantasía después de Tolkien incluso antes de Tolkien es ponerse a escribir libros e intentar desarrollar una ambientación y se nota perfectamente que mientras están escribiendo esos libros pues van desarrollando esa ambientación a la vez y entonces se van inventando sobre la marcha raza se van inventando sobre la marcha esos países esas historias ese trasfondo pero en el caso de Tolkien se nota mucho que ya desde el primer capítulo del señor de los anillos o del hobby pues ese mundo ya existe esos países ya existen esas historias que bueno que no siempre fue el caso también hubo muchas cosas que Tolkien fue improvisando mientras escribía el señor de los anillos pero bueno lo hace también y hay tantos elementos que sí son anteriores que muchas veces eso no se nota y bueno y otros autores modernos pues tú lo estás leyendo y tú estás viendo que se están inventando los mapas sobre la marcha se están inventando esas culturas o esas razas que aparecen se las están inventando sobre la marcha no siempre es así hay excepciones pero esa es la impresión que dan en general y bueno en su extremo yo diría que no hay ni un solo autor que haya estado toda su vida pensando en una ambientación y que luego en los últimos años de su vida se haya puesto a escribir un libro dando origen convirtiéndolo en un clásico que bueno que yo creo que en una en una encuesta que se hizo en el Reino Unido salió como que era el libro preferido del siglo XX de la mayoría de los lectores y estamos hablando de un libro de fantasía o sea que es algo que es bastante sorprendente y bueno yo recuerdo que cuando yo lo leí de pequeño eso era de pequeño bueno a lo mejor yo era un adolescente eso era impensable estos libros estaban totalmente despreciados por la crítica seria de hecho en el mismo sitio donde leí que el Señor de los Anillos era el libro preferido en esa encuesta de una revista o de literaria del Reino Unido pues recuerdo que el mismo la misma persona que que hacía ese comer que contaba esa historia pues también comentaba que bueno que esto en realidad era un libro como infantil y demás que esto no tenía valor literario etcétera etcétera y es increíble hasta donde hemos llegado hoy día comparado con la idea que se tenía de estos libros con la fama la fama que tenía dentro de la crítica literaria la fantasía en general y concretamente Tolkien y hoy día pues yo creo que ya se respeta esto bastante más se considera que son libros serios incluso se le da el valor de Tolkien también se considera que lo que ha creado ya no es sólo un mundo de fantasía sino que ha creado como una mitología de hecho el sinmarillion es una mitología es una cosa que bueno existen otras mitologías como ya comentaba en otros vídeos que son en fin mitologías de existen mitologías de pueblos como la mitología griega pero yo creo que es el único caso en el cual una una persona desarrolle quiero decir una persona por oposición a lo que es la mitología de un pueblo que se haya desarrollado a lo largo de generaciones que yo creo que el primer caso de que una persona desarrolle una mitología desde cero digamos evidentemente con influencias de mitologías anteriores pero que tenga esta profundidad que tenga este poder de fascinación porque sin duda lo tiene y bueno para no extenderme más pues en general yo creo que ya he dado bastantes motivos por lo cual la obra de Tolkien es mi favorita dentro de de la fantasía evidentemente esto esta obra de Tolkien pues es conocida para todos lectores de fantasía y con esto con esta obra en concreto no creo que vaya a dar muchas ideas pero con con las que he comentado anteriormente yo creo que sí que puede haber mucha gente que a lo mejor no las lectores de fantasía que no las conozcan y yo yo por mi parte pues hay muchas obras de fantasía moderna que no conozco y que me gustaría leer y en fin igual que pues me gusta el conocer esas obras para ver cuáles me puedan atraer más y darme ideas de lectura pues igualmente espero que esto haya servido para dar alguna idea de lectura a otros lectores de fantasía esto es todo muchas gracias